El segundo campus de talento y empleo digital organizado por la Fundación Eurocaja Rural ha llegado a su fin y a juzgar por el dinamismo del mercado actual, sus resultados han sido muy significativos. El 36% de los alumnos que al comienzo del programa se encontraban en situación de desempleo han encontrado un puesto de trabajo. Poner la tecnología al servicio del cliente, mejorar y simplificar procesos o facilitar el tránsito de las empresas de la región a una transformación digital son algunos de los objetivos del programa. El tema de la tecnología yo creo que se queda ya como actor principal en nuestras empresas, en nuestro entorno y qué mejor ocasión que formar a nuestros universitarios en temas de transformación digital y en temas de economía digital. Yo creo que ellos les ayudan a formarse y a mejorar su empleabilidad. Y el otro objetivo que tenemos que es ayudar a nuestras empresas, a las empresas de nuestro entorno, a que mejoren su área comercial, su área de exportación y por supuesto su transformación digital. Es la típica iniciativa que es un buen ejemplo de cómo es un acto de formación con impacto, lo que llamamos de gran impacto, impacto social e impacto económico. Impacto social porque uno de los grandes objetivos de este tipo de acción formativa es la empleabilidad, la empleabilidad muy especialmente de los jóvenes, de los jóvenes profesionales y futuros profesionales y desde el punto de vista económico porque ya sabemos que la transformación de las empresas no la hacen las empresas en sí mismas, la hacen las personas y le hace por lo tanto el talento. Por su parte la consejera de Educación, Cultura y Deporte, Rosana Rodríguez, ha indicado los dos pilares fundamentales en los que se basa esta formación, la modernidad del sector y la demanda de las distintas empresas. Uno, la modernidad que es importante, son ciclos formativos en los que existe una garantía de contenido que habla mucho de la actualidad que tiene el ciclo en general y otro sobre todo pues esa necesidad que existe por parte de las empresas porque son las que demandan realmente este tipo de iniciativa formativa. Asimismo, la consejera destacó la importancia de luchar por conseguir lo mejor para los jóvenes de la región, que en definitiva son el futuro de la comunidad autónoma. Los jóvenes de Castilla-La Mancha merecen el acompañamiento de la consejería y merecen el acompañamiento del gobierno regional y por tanto de las administraciones, pero también merecen el acompañamiento de las empresas privadas. Y en esta unión y filiación de lo público con lo privado para conseguir lo mejor para nuestros jóvenes creo que es donde debemos de trabajar desde el gobierno regional y también por supuesto desde las propias empresas. Y en ese sentido yo quiero agradecer la generosidad con la que siempre trabaja Eurocaja Rural porque sabe estar a la altura de las circunstancias y sobre todo se ocupa de aquellos que más lo necesitan que son los jóvenes. Los alumnos han podido visitar algunas de las empresas más exitosas de cada sector y conocer de primera mano cómo desarrollan los procesos más avanzados y adaptados al mercado. Para el presidente de la Fundación Eurocaja Rural el objetivo no es quedarse aquí, es seguir potenciando el talento de los jóvenes castellano manchegos. Que sigamos con muchos programas de éxito como este, que nuestros jóvenes sigan formándose, sigan empleándose y que nuestras empresas lleguen lo más lejos posible. Este curso ha sido promovido por la Fundación Eurocaja Rural, impartido por el ESIC y ha contado con ayudas de la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como del Fondo Social Europeo.